Bueno, hoy estamos aquí para entregar los reconocimientos a aquellos descendientes de quienes hayan participado en la Revolución Mexicana en los años de 1910 a 1923. Lanzamos una convocatoria en octubre, se inscribieron 78 personas o familias y de esas 75 fueron 48 los expedientes que lograron comprobar su participación dentro de la Revolución Mexicana. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí entregándoles este reconocimiento a estas familias. Mi abuelo es el cemiterio Martínez Martínez. Él fue primer capitán de caballería. Él luchó en la Revolución con el general Francisco Villa y me siento muy orgullosa de él porque gracias a todos los mexicanos que lucharon en aquel tiempo, nosotros tenemos todos estos privilegios que ahorita que ellos lograron, como es ir a la escuela, es un privilegio, un honor y una obligación. Ir a la escuela, tener uno su casa, su servicio médico, las instituciones, es un gran orgullo que gracias a todos los mexicanos, esos mexicanos valientes, héroes anónimos que no se conocen, que no están en la historia, pero que estuvieron allí en la Revolución. Gracias a ellos fue la Revolución porque los generales no hubieran sido nada sin su gente. Revolución. Revolución. Gracias por ver el video.